Si voy a estar honesto y si voy a un político derecho, lo voy a explicar al pueblo, con nuestro 3.5 atrás, el gobierno nuevo aquí, para la crisis jefe, lo voy a agregar 2.5, entre otros, 1.5% de la crisis jefe, está para pagar el pay, pay, pay proyectos, que tiene 20 años, no solo tengo que pagar 80.5 millones de florín, con nuestro presupuesto en ningún camino, entonces es falta de honestidad, no se siente falta de los miembros actualmente políticos de la AFP, y también motivan para mostrar al pueblo y ilustrar al pueblo, con nuestra política política antigua y barata, tirar algo de alto con nuestra verdad, y es diferente de que ponemos un papel que no cumplen, entonces queremos en su lugar, para la comunidad, aquí está alerta del tipo de político, que está cambiando para poder, para la fechadura por seguir, lo cual está en el lugar de los últimos ocho años, que se va a terminar, repitiendo lo cual, como se va a pasar, en los ocho años de la AFP, Mike de Mesa, Richard Ahrens, etc., tenemos un corazón con los ciudadanos, ochenta y nueve millones de florín, que se va a regalar y invertir en la promoción, en el amigo, se está total, no se tiene que completar el documento, y en el descontamiento de la AFP, un otro ocho y diez dos millones de florín, donde ya acaba nuestra visa, donde nos cobraría cinco millones de abogados sin falta, pues en todo caso, si no nos hace maniobra, y ahora, quizás, no nos tiene que mezclar, tampoco, de crisis, jefe, entonces, un manejo desastroso, que aguarda, que hay tiempo allá para la AFP, te resulta, cuando nos tiene agua, y aún, ya viernes, último, mi pobreza de la prensa, escribí, cuando nos quiere acusar la coalición, of, no, la verdad, que no nos tiene que contestar, no, la verdad, of, no, la lanza, un mitad zen del aire, lo que nos pone encima, para aparentar algo que no está.